Hola, hola chicos, muy buenos días a todos, soy Pinay y bienvenidos a un nuevo episodio de Triangle Strategy Vale chicos, como ya recordareis en el ultimo episodio, llegamos al reino, a la sacra sede de un álgida Vale, y ya está, estoy mirando a ver si cambia algo, es toda la región, jurisdicción de látide, hasta aquí, o sea, llega Vale, pues vamos a entrar, teníamos que ir a ver que nuestra querida amada Frederica tenía problemas de racismo Porque los Rosé allí están mal vistos, en el reino de un álgida, o sea, en el reino, en la sacra sede de un álgida Mira, hay una Rosé, creo que la han traído con la comitiva de Glaucubur Ay no, que esto no va a ver así Si una Rosé como representante, y se le permite la entrada a la corte médica, así, sin más Si la catedrática la acompaña por nuestros presillos, digo yo que habrán hecho una excepción Ajá, ya podría ser así de... dadivosa con las peticiones que hacemos los investigadores Estas instalaciones son espléndidas, ahora entiendo la renombrada excelencia médica de un álgida No es lo habitual que permitamos la entrada a personas sin relación alguna con nuestro oficio Pero hoy haremos una excepción Agradecemos enormemente vuestra generosidad Si he entendido bien lo que habéis dicho antes, vuestros estudios se adentran en la esencia de la vida Eso es, para curar una enfermedad de una lesión, primero debemos aprender sobre la misma existencia humana ¿Sabéis tratar enfermedades que se consideran inculables en otros países? No hay panaceas ni milagros en este mundo, del mismo modo, creemos que tampoco hay cabida para lo imposible Es sencillamente increíble, ¿estaríais dispuesta a compartir vuestras investigaciones por el bien común? Aterra, no Solo en caso de que sigáis el credo de los dientes de la sala, esa es la respuesta que su vida ha decidido daría A ver, un poquito de agua Están unos putos nazis estos tíos Catedrática Laila, ya están listos los preparativos para el experimento Disculpadme, el deber me llama, tengo que dejaros aquí Sentíos libres de visitar el resto de la estancia No obstante, os ruego que os abstengáis de entrar en las áreas no permitidas Me huele a combate aquí A mirar a Rosette Sentíos libres, dice Como si un ágil alberguera algo en libertad ¿Ves? Son los ricos Imponer un credo por la fuerza nunca traerá nada de vuelta Son insurrección ¿Tú quién eres? A ver Un investigador tiene nada más Vaya formas tiene A ver si ya decía yo Estos son unos nazis Son unos nazis, no hay libertad Serinoa, me vendría bien tomar un poco el aire Toma el aire Claro que sí, a mí también me vendría bien un descanso Vayamos a ver un paseo a Colombia Pelea 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 Pam, 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 pam ¿Cómo te sientes, Frederica? Un poco mejor, gracias Si no te importa voy a descansar un poco a la zona Desde luego Reposa todo lo que necesites Ya que estoy aquí Debería aprovechar para dar una vuelta Donde las pesquisas podrás ver a vendedores ambulantes Quienes traerán su producto Puede que incluso te vendan objetos poco comunes Que no vendan el bazar del campamento Así que habla con ellos Siempre que puedas Perfecto Vamos a hablar con esta primero Venga coño Se que el criado de la diosa no acoge entre los suyos a los rosiclos Pero preocupa el bienestar de los que trabajan en esta historia Si fuese un accesorio es quien se cometió en crimen Es porque para la ropa, no Creo que es una cuestión más ligada a la producción de la sanidad Pero no entiendo es por qué solo trabajan los rosiclos No concibo como una acción tan igualitaria Animal Eh, no, vale No concibo como una acción tan igualitaria Animal Encaricidamente a la desgracia del pueblo rosiclo Mira, son unos racistas Encima Esto me interesa a los rosiclos ¿Quieres decir que el criado no es una tradición para mejorar su necesidad de la presencia? Esta nación se sustenta sobre los crecimientos de la Sobre los cimientos de la fortuna de la sal La fontana es una tierra sagrada Pero solo son los rosiclos quienes la trabajan En general hay suficientes riquezas para los aranceles Gracias a los aranceles que imponen para la sal Nadie necesita ya un trabajo tan poco brato para ganarse un jornal con el sudor de su frente Esto no tiene sentido Porque los aranceles para la sal no los pone de un ángel Los pondría a las otras naciones Esto está mal O sea, es decir Los aranceles Tú los pones a los productos que vienen de fuera para que sean más caros en tu país Para favorecer la economía de tu país Entonces De una alquina no nos tendría que poner Aquí falla Hay aquella algo raro No hay nadie de una alquina que no lleve una vida virtuosa Por solo vas a seguir el credo de la diosa para esto Sigue los preceptos y trabaja para tu nación No necesitas más para recibir su gracia Y hay la respuesta tras la estabilidad de nuestro pueblo No es la fortuna Sino la fe y la felicidad de la gente Nuestra fortuna nace de las salinas de la fontana Los rosel laboran día, tres días, tres días Es su penitencia para enmendar los crímenes de los antepasados Los fieles realicemos de la diosa Y este nos otorgue su credo y manifiesta como fortuna y felicidad La creencia sincera de la diosa de la sala Garantiza la felicidad y la fortuna para los fieles Entiendo, gracias por vuestras palabras Los siete ungidos son la máxima autoridad del país Tan firme es su mandato y tan absoluto su gobierno Conforme avances en la historia de la autonadesis Así podemos mencionar Pero no hay información que permitirá desbloquear nuevas peticiones de diálogo Y asantear el abanico de posibilidades Para avanzar en la historia Puedes leer la información obtenida cuando desees Desde información dentro del registro militar En menú filtro Vamos a ver Información Vale, los siete ungidos son el corazón de la administración de Orangida Actuan como subordinados del oráculo Palabra manifiesta de la diosa Y sus integrantes gestionan varias facetas del gobierno Como su medicia o sus relaciones estériles Ozan del respeto del pueblo llano Como referentes de la fe en la diosa Vale, vamos a hablar con todos estos Porque parece sentirnos bien bocadillito Con lo cual no son importantes ¿Este es mercader o no? La puntona Allí solo pueden acceder unos pocos privilegiados ¿Dónde se cierra las ágras? Vale ¿Dónde hay? Ah, aquí está ¿Vale si hay objetos? No, no hay un objeto así Pero Veamos que tiene este arcada para nosotros ¡Bienvenido! ¿Qué necesita? Comprar A ver Algo interesante ¿Esto qué es? Fidra arcana del viento Esto lo he visto Vale Vale Pero esto es para usarlo, ¿no? Cántaro de as Que no se ha provocado la casa de señas No, va Si me interesa Fibra, hierro Pues Creo que no voy a gastar ni con esto Un mal absurdo Inflige daño Va Pasando Vale Pues ya está Debería volver con los demás Vamos a volver ¿Qué ojo tiene Doña Federica para escoger los mejores recuerdos? Hay que ver Estaríamos perdidos sin ellas Ja, ja, ja Desde luego La verdad es que al pobre Serinoa no se le da nada bien Toda la razón Gracias por tu ayuda, Federica Eh, no ha sido nada Señor May Tal vez Sería apropiado hablar con la catedrática Laila Cerca de la afección del patriarca Simon Nuestro señor Simon sigue siendo alguien muy influyente No podemos revelar su disposición a la ligera Entiendo Es cierto que pueden explotar nuestras debilidades Aun siendo países aliados Es muy probable Además No podemos poner en peligro la vida de estos jóvenes ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Diría que hay algún tipo de revuelo en la corte médica Y de a ver de qué se trata Vamos, estos se han revelado los médicos porque no tienen libertad Es claro que el agua Le han quejado tres De tres Pelea Puta madre Retiría de la corte médica Llama la atención de todos los pacientes Serinoa se apresura hacia allí Para ver el origen del tal tumulto Vamos allá chicos Vamos al ataque Bueno, mira, si había algo secundario ¿Qué les ha pasado? Vamos para allá Ana ¿Qué ha pasado? Parece ser que unos investigadores de la corte médica han huido con documentos de suma confidencialidad Arga ¿Cómo se atreven? ¿Cómo han podido colarse herejes en la corte médica? ¿Herejes? Traidores que rechazan las palabras de la diosa de la sala Uy, me coló de acento El líder de estas herejes es Plinio Uno de nuestros investigadores Los materiales que nos han hurtado son de un valor incalculable Exuarme, ¿tienes que recuperar los cuestos de lo que cueste? ¡Claro que sí! El problema es que estos herejes se han dispensado por toda la ciudad, no somos suficientes para atraparlos Es de hacer una inspección en la corte médica, es posible que todavía haya herejes de nosotros Más que alexarme, queremos echaros una mano Gracias, estoy en deuda con vos Porque necesitamos una mano a los dictadores Estos herejes son investigadores especializados en artes arcana Nos convendría tener a gente que emplee la magia Tranquilo Llevas a Corentin Puede que tu especialidad sea investigar medicina Pero también dispone conocimientos mágicos Corentin, prestarles toda la ayuda necesaria Y debemos recuperarlo robando por plenio ciclo De acuerdo, catedrática A por los herejes Venga, vamos a por los herejes Venga, chavales Empieza el combate Empieza el combate Vamos allá De adotar a Pili A Plinio Vamos al posicionamiento Vamos a ver Este es un huevo, ¿eh? Todo es todo mal, ¿no? Echicero, chiquero, chiquero Plinio deduzco que es este pavo Vale, aquí tenemos el terreno de juego Aquí sí voy a meter a esta Y ahora aquí este no nos va a hacer nada Vamos a hacer mejor disparos a distancia Y ya está, vamos a dejarlo así Ellos tienen un caballero aquí Tenemos a un mago Las otras dos magas Vale, yo creo que vamos a cambiar a esta Por la maga Y vamos a empezar Venga, eh, ya no Comienza la batalla ¿Qué ponía? Que me quedaba una unidad por desplegar No creo, ¿no? No sé, ha puesto algo raro Vosotros le podéis dar a pausa Y volver a atrás Y ver qué cojones de suerte había puesto Pero ya no puedo, así que Plinio, ríndete No creo que una rota cereja Como vosotros Podréis escapar También habéis cometido El grave delito De intentar divulgar Información confidencial He puesto Joder, es que todas las cosas me están igual He puesto todo mi empeño En completar esta investigación ¿Qué tiene de malo Hacer lo que yo quiera con ella? Plinio, tipo de simple investigación Me habían dicho que un álgida Era un lugar pacífico Tenemos que tener Detener esta revuelta No dejéis que Plinio y el resto escape Podemos luchar Modo de simulación Selecciona otra unidad Antes de moverla Y pulsa Ahí un tonal Entrarás en la misma simulación Donde podrás comprobar Qué efecto tendrá Una orden concreta En la unidad De la simulación Vale Pero si se lo sabíamos Utiliza estos atajos Para hacer el ritmo de las batallas Te mueve al lugar seleccionado Y si termina tu acción Utilizas una astucia Ya puedes ejecutar astucias Del menú No obstante No puedes utilizar una astucia No sabes que ya no sabes astucia No sé Utiliza bien Vale Vamos a ver No llego Tío Porque poco no llego Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí ¿Esto es de aquí ¿Puedo disparar? Sí Se he echado ahora Os viene de locos Muy bien Muy bien Aquí se la ponen las botas ¿Este qué hace? Velocidad Prisa Sí Me cago en la puta Me da que ponerlos juntos No es buena idea Hostias Usar un ataque de hielo En un terreno marcado como congelable Dejará un rastro herido Con algunas excepciones Las unidades que estén Este tipo de suelo Se verá Joder Toda unidad que esté En este tipo de suelo Verá su movilidad reducida Y precisión reducida también Los terrenos congelados Pueden derretirse Con ataques de fuego Se te gusta Su madre Tú, tú, tú Si me vas a acelerar Estoy perdido, ¿eh? Lo cura Nos lo va a reventar, ¿eh? ¿Qué curo, tú? Bueno, no sé Pero a alguien no va a haber que curar Esta le queda muy poca vida Vamos a curar a esta Primero auxilios Muy bien Venga, genial Aprende habilidades Ya puedes poder hacer algo Porque si no Resistente Joder Y más resistente Vamos a tratar Bueno Pues ya Olvidando esto A suficiente experiencia Pero, pero Vamos a ver En qué nivel Estáis En el 4 Este tío ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Débil Vale Vale Vamos a hacer esto Fuera de mi camino Estos documentos son míos ¡Míos! No se los daré a nadie He venido arriba, chicos Me he venido arriba Tú, tú, tú Tú, tú Que me está reventando Mierder este Vale Vamos a ver Vamos a ir Aquí arribita Vamos a meterle Una daga ferrea Este Vale Y vamos a meterle Otra daga ferrea Vale Vamos a puntito Subir al nivel 5 Ponemos así Uy, qué bien Os habéis puesto ¿Vosotros? Oye Les quito muy poca vida Tú Sí, se supone Que tenían que ser malos ¿No? Uy, están reventando Vale, a ver No tengo nada ¿Cómo uso? A ver No sé usar No sé usar las astucias Tío Voy a darle al menos ahora Para probar cómo funciona Efectos del terreno Charcos Los siguientes eventos Pueden generar charcos Lluvia Usa un ataque de fuego En terrenos congelados y nevados Usa un ataque de hielo Sobre terrenos en llamas Si se utiliza un ataque de rayos Sobre un charco El agua reducirá La electricidad De todas las unidades En el charco Le dan daño Incluido tus habilidades Conducidad Ah, muy bien Esto Muy bien Pero esto es un cantero ¿Por qué no puedo disparar? ¿No le veo? ¿O cómo hace? Vale Lo vemos así Esperemos que no me mate Que tienen curación Ah, pues tengo que cargarme Al mago blanco Falla, falla Me veo bastante mal Aquí Este tío empieza a meter hostias Buah, se sentía más de cura ¿Qué mierda es esto? Vamos a curar a este Pero ya Vale, vale, vale Muy bien Muy bien curado A ver, vamos a ver Eh Sucesión Vale Pues yo creo que habría que mover a alguien No sé O sea Llego con este Y no puedo hacer nada Espérate Aquí hay hielo Como sé si hay hielo Como sé si hay hielo Es que son putos resistentes Tío Vale Pues vamos a ahorrar un punto Porque no me sirve nada Vamos a venir aquí Y ahorrar un punto Y este que les meta Que les meta Prisión Hielidad Alcance 1 a 4 Blinje año mágico A todos los enemigos Dentro del alcance Este es a 1 Este es a todos Así prefiero acabar con este Tío Vale 1 fuera Creo que ya hemos matado a 2 Bueno Está bien Oh oh Me voy a caer el culo Con el mago a este Tío Ah Qué rabia Tío Pues este no llego a ningún lado Vamos a dejarlo aquí A ver Este qué Cuánta vida tienes Es que tiene toda la vida Vamos a ir a por estos Hay que curar a los magos blancos O sea hay que matar a los magos blancos Para que no cure A ver El blanco izquierdo va bien El blanco derecho Está más muerto que muerte Pero es que no llego con estos Macho No puedo hacer nada Vale Hostias Sí pues se me ha atrasado Esto es un problema Vale 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 Espérate Eh Podemos usar astucia Podemos usar a este No sé si lo he hecho mal Pero es que así va a poder Atacar en el siguiente turno Esta a su vez Que venga aquí Y meta fuego Ahí Ahí Ojo Ojo Ataques de una zona segura Aprovecho Bueno Lo mejor desde aquí Aunque sea desde abajo Está por atrás Vale esto quita esto Quita mucho Desde aquí Quita menos Esto es desde aquí Espero que no va a poder curar Así que dale con la vara Esto es pesado Algo es algo Por aquí Tenemos a este Este que venga A Aquí Esto es lleno todo Ahora pues Esto es tu Bueno ven aquí Que tiene la acción Porque no podemos hacer nada Estos ya se están curando Tío Me van a poner de un nervioso Se curan más de lo que les quito Es inviable Muy en todos Tío Oh Puta madre Esta cara esta Venga 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 Ah vale Te pone el total de experiencia Que tienes Creo que te han dado Es que ahora mismo No tienen magia La han gastado todas Puta Madre Espada y la dilación Obviamente Vamos a retrasarle el turno Este está a puntito de morir Pero no tiene guerra que dar Este mal todavía tiene Este no tiene caso Vale pero espérate a ver Con la lanza le mato también ¿No? Es doble ataque O sea que bien Genial Chavales Genial Ra ha aprendido En perfección destructiva Muy bien Pero nunca la puedes usar En el mismo combate Porque ahora vamos bien Ahí Dale gaña Caen los dos Madre dios O Frederica Lo has hecho de locos Prisión gélida Resistente Ahora es que no llego a eso Vale creo que lo ha silenciado Correntín Déjame irme de aquí Eres investigador Igual que yo Entiendes mi suplicio Te respeto Como investigador Así Pero no puedo Defender este acto Como veis Las voces de estas Me salen todas ¿Vale? Ahí es lo que hay A ver Le puedo atacar por detrás O le puedo hacer aquí Un ataque Ahora voy a hacer esto mejor Me ataco con los dos Así van a experimentar los dos También Bien Sube de nivel Ahora quita más vida Porque me ha subido de nivel Así que con suerte Los matamos Perfecto 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 Esta que venga aquí Vamos a hacer curación A este Sí Están las últimas Ah pues solo se me ha muerto uno El arquero Me apena Bueno espérate Que si me muere se guino a O este Vale Aquí tenemos Así Noa Vamos a ponerte aquí Espada de la dilación Perfecto Este que venga aquí Vamos a atacar a dos Es que vas ¿Pero esto qué hace? Locos Este que venga aquí Nada férrea Ah se está poniendo las botas Y otra vez Venga que solo queda uno Este que venga por aquí Ya sabía yo que no le quedaban puntos Así que por lo menos Le hacemos un ataque doble Sube de nivel Creo que va a ir No le he podido leer Vamos a darle con el remorio de hielo a este tío Crítico Hombre Este tendrá que curar ¿O qué? Curamos a Sirinoa A ver No se nos muera Perfecto Que cabrón Voy a ir Modio que me cojan las cosas No se nos muera Ya le queda a este tío Nada No Se vino aquí Espada de la dilación Vale Aquí se va a quedar Vale Atacamos a este Le volvemos a atacar Esto chicos, ya este combate Está listo para la sentencia Cogemos el objeto Venimos aquí Atacamos a este Subimos de nivel Perfecto Esto no puede hacer nada Hechizo de fuego Débil Escudo ignio Esta resistencia ignia Durante el número También le permite ejecutar Vamos a atacarle Nos queda a nada Vamos a coger el objeto Botín Y vamos a matarle Dios Me negocio Tu herramienta No soy sino un Victoria chicos Hemos vencido Hemos acabado Con la rebelión De Dunalgida Terminamos la batalla Y terminamos el episodio Espero que os haya gustado Vamos a dejarlo por aquí Si es así Dadle un like Suscribíos al canal Si no estáis Y nos vemos el próximo día Y ya sabéis chicos No seáis buenos Adiós